El Granate y el Globo jugarán este domingo desde las 18 horas por la fecha 7 de la Liga Profesional 2022. El encuentro se disputará en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús, con arbitraje de Mauro Vigiliano y televisación de la TV Pública e ESPN Premium. Lanús saldría con Fernando Monetti, Brian Aguirre, Matías Pérez, Diego Braguieri y Nicolás Pasquini, Maximiliano González, Raúl Loaiza y Tomás Belmonte, Lautaro Acosta, José San y Lucas Baraldo. Huracán con Lucas Chávez, Guillermo Soto, Santiago Moya, Lucas Meroya y Walter Pérez, Santiago S y Federico Fattori, Benjamín Garré, Franco Cristaldo y Juan Gauto.